Don't call my name, don't call my name. Es bacán la Lady Gaga, güey. Este conchitumale se quedó dormido. Ya conchitumale. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Pro Gaming. Estamos de vuelta en Dark Souls 3 con mi querido amigo Zora. Estamos aquí adentro al cuadro de la Galadriel. No, ¿cómo se llama? Ariandel, conchitumale. Galadriel, ¿por qué chucha? Galadriel es la mina élfica del... No, es que no sé por qué se me vino esa hueá de la meta, eh. Aquí viene una pelea demasiado tóxica, hermano, pero este guan debe morir. Sir Wilhelm. Lo voy a despegar antes de que el guan termine de hablar. Ah, ya. Es bacán, es que coloquen enemigos así que son como de tu mismo... de tu misma estatura. ¿Qué voy a tener en la mano, Julio? Es una... es como un guante. Ya. Que si le pego mientras está haciendo eso, me lo puntería haciéndome un agarre y asfixiándome. Con ese agarre me quita energía, estamina y posiblemente un par de frascos de estos. Así que... No le pegas cuando haces. Ah, está ahí paseando. ¡Qué hueá! ¡Se va a generar, Julio! ¡Qué hueá! Oh, que era error, amigo. Eso te pasa por quererle pegar con el ataque cargado. Date la espada, maricón. Ah, y te dio la espada, qué buena. Sí. Y te sacaste la espada... Ah, ya. Tengo un escudo... Jenny lo uso, güey. Sí. Yo lo uso porque el escudo tiene un efecto que me regenera la stamina más rápido. Esa es la razón por la cual ese escudo está en mi espada todo el tiempo. Roberto. Don't call my name, don't call my name. Alejandro. 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 Esa hueá tiene que haberse culiado con Alejandro. Oh, qué pasó con esta monja culiado. ¿No te crees? Yo siento el sonido de ash en ti. En ti. Tú eres uno de los que mi padre Gael hablaste. El maravilloso y flamenco. Gael es el hueón que estaba rezando... El que me metió al DLC. Ya. Él es Gael. Y él es el tío de esta loca. Ya. Es todo lo que puedo decir por ahora. Cuando esto se ha hecho, cuando me vuelvo. La puerta está abierta gracias a ti. Gracias a ti. Está bien. Voy a adoptar la pintura. Le prometí a mi padre Gael que lo haría. Ah, ella estaba en el cuadro ya. Dios. Me acordé de esa canción del... Bueno, alguna vez tú... Tú... Tú cachai al pera, ¿cierto? No. Al hueón ese que... El pera y el salfate que son como un dúo que... No, yo cacho. El puro salfate no va. Ya. Estos hueones hacen como una hueón de rey zambi de E. Hueón... Es terrible el culio. Y... Ese hueón tiene un... O sea, no sé si todavía la tienes. Pero tiene una banda que se llama Dorso. Ya. Que es de... Es de... Como Black Metal, po, güey. Sí. Cachai. Y tiene una canción donde salen así como unos aliens. Cachai. Y el tema... El tema empieza así con un culiado diciendo... ¡Vive la vida, mi socio! Algo que sí tal vez va a pasar. Ya empiezan a llegar... Los invitados. Es bacán, güey. Después te va a mandar el video. No, no, no. Vamos a... Vamos a terminar este episodio. Y voy a poner el video para que lo veamos. Y después vamos a seguir... Vamos a seguir grabando. Te va a gustar la canción, güey. Quédate欣. ¡Five! 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 ¡No se ve ni una wea fluctuado, que wea! Genial, quem oj. Se demoro como veinte años en levantarse, el coche shows cará. Crees que tengo tu tiempo, güey, cara. Ya, menos mal que no te quito vida, ¿no? Ya, mal sitio Dos claeros Y son buenos que pueden hacer terremotos Más encima ¡Terremoto! ¡Mal viaje! ¡Terremoto! ¡Descargas con! ¡Bip! Tienes que decirle al tío Claudio, chileno, que hagamos algo online Lo invitamos a jugar cartas en contra de la humanidad Sí, bueno, hay que hacerlo con este buen Si, necesitamos decirle, ¿no? Se me rectó la chula ¡Oh! Le ponemos cartas así para que la lea elfo, güey ¿Así como el izoque, güey? Sí ¡A ver, recto! Es que para descubrir esa güeya Es culeros que mueren aquí peleando con todos estos conchitos güeyones que están dando vueltas ¿Sabes? ¿Qué estás peleando con estos güeyones? ¿Tú explicaste cuántos son? ¿Nos pueden inolentarse, güey? No, cuidado con el risco, güey Yo me sabía que había una lomita así para el otro lado, así para seguir corriendo, güey El dulce beso de la muerte Ay, con perro, po, güey, conchito, mueres Solo corran Este lugar es toque Oh, sí, caigo ¡Ah, qué chupín, culiao, no! Ya, ya, sí, tiene que ser claro, el otro güey ahí disparando flechas, no, culiao Un lego, la guen, ¡No! Un Orlando Bloom ¡Vota el tronco, güey! Hay un tronco ahí que puede botar, creo ¡Ah, culo, culiao! Son como los perros de mi casa, güey Estos güeyones vienen a lamarte las manos No sé qué, güey, tienen perros culiao, güey No, mamá, sí, mamá Justo me enteré Por las malas, güey, que tu perro Que uno de tus perros se come la caca Y después me lañé las manos, güey No, conchetumare Oh, casi te hiciste pico Sí, y lo peor de todo es que no me pisaron ¡Ah! ¡Gema de sangre! ¡Ah! 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 ¡Oh, no, güey! ¡Ah! ¡Tengo que girar la güey! ¡Ah! ¡Listo! Mira esto de una polola que le tenía miedo a las moscas ¿Sí? Sí Y a las polillas ¡Ahí va a caer el jefe, pa! ¡Ah! ¡Qué güey! ¡Este culiao giró la palanca! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Le dije que sea fuera el coche de tu mare! ¡Ah! 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 ¡La güeya! Va a descubrir todo mis secretos ¿Qué creer abajo? ¿Por qué tenía todo tan escondido, güey? Y ahora hay que volver para acá y bajar ¡Pero pero volvamos por la que era, güey! Ah, ya ¿Para qué tan güey? ¡Ah! Pero ahí había una oiga ¿Qué era, chicos? Oh, hemorragia! Oh, te llego la regla, va. Regla, eh, regla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, no. Me estoy buscando algo muy especial, va. No es el mejor lugar para buscar cosas. La hemorragia, va. Esa barra se llena, cagaste, ¿cierto? No. No cago, pero cada vez que se llena, Rodrigo, me hace una cantidad de daño gigante. Es cuando dice hemorragia y me quita caleta, ¿cachai? Como a las minas. Creo que por el otro lado estaba la salida. Guau, estoy buscando otro lugar como para entrar. Fue un lugar que ignoré netamente solo por lo que había ahí. ¿Qué era? ¡Un set de armadura! Yo juego con semejante cochinada, weón. ¿No dejís de moverte, weón? Sí, no, sí, eso es lo que estoy haciendo. Fiesta en el barrio. Vamos a culear. Me acordé cuando estáis así como durmiendo. Y... Escucháis que anda un sancudo culeado guayando. Sí, weón. Y ahí no podís dormir y la guá después te pica, conche su madre. Y después no podís doblar el dedo porque... Te pica justo... El culeado te pica justo así en... ¿Pensás que lo hiciste a propósito? No. No lo hice a propósito. Lo hice por inercia. ¿Hay algo más que merezca mi tiempo? ¿Sabes que a culear? Y mueren de un guate las cagas. No. ¿El hueso de regreso? No. Es la... Ese fragmento de espada que te dije que era infinito. Sí. Ah, no, pero... Te estoy diciendo así como... Porque... Es como un rap la wea... El hueso de regreso. El hueso de regreso. La wea te dejará. El hueso de regreso. Tu foto con mi perro. Tengo ganas de hacerle una talla... La talla del video al Nokia. Decirle... Oye Nokia... Y el video... Y... Y me diga... ¿Cuál video? Y le digo... El de tu foto con mi video. Chocomales. ¿Qué wea te falta por subir, wea? Me falta subir igual... A esta wea, wea. ¿Y por? Voy a subirle vida al monoculeado. Para que... Tenga harto... Harto aguante. Concierto que igual no es suficiente la vida que le he dejado. Yo creo que como en 35... 40... Se la puedo dejar la vida. Bueno. Luego... La resistencia la dejaría en 35. Y... La destreza en 50. Pero ya voy a ver algún método para eso. Así que... No sé si... No sé si... Cualquier alma, viejo. Que la mierda, wea. No te piden más que... Comprarte una tarjeta gráfica hoy en día, wea. Puede a las weas caras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Electricidad? ¿O 3.2? ¿Algo sobrenatural? ¿Una sensación? ¿Que me domina? ¿Se debe cambiar el trajecito? Sí. Porque sería una pelea de jefe demasiado, demasiado, demasiado intensa, wea. ¿Vale? ¿La armadura del escarabajo? Me atrevería a decir que es una de las peleas más intensas que Dark Souls 3 tiene. Ya es momento de medirnos en combate con el jefe de este DLC. Es un jefe muy complicado. Yo creo que el solo objetivo de la pelea de este jefe es mermarte con cada pelea. Porque es más de una pelea. Es un jefe, como digo, muy difícil. Espero poder matarlo en los primeros tres intentos. Si para en el primero sería perfecto, wea. Pero no sé si dependen un 100% de mí porque, lo repito, el mono culea es demasiado mariconado. Así que... ¿Es más maricón que ese jefe culeo que se movía terrible rápido? ¿Ese que era el pura violador? Sí, es más asperuoso, wea. ¿Sabes que la wea es más rápido? No es que sea más rápido. Pero ya vais a ver a lo que me refiero con el tema de que es desgastante. ¿Ya? Luego de ganarle a este jefe, que espero que sea pronto... ¿En este capítulo? Vamos a proceder a... ¿A cómo se llama? A contar lo que pasa aquí. ¿Qué bien está pasando en este teléfono? ¿Va a ser como un nuevo Vendrick? Oh, la culea resentida. Oh, conche de tu madre, esa bestia culea vaya a pelear. Espera. Espera. Antes de que empiece esta wea, quería decirle a todos que... Antes que nada, ¿viste el video donde salía ese compacto de una perdida que tuviste con Vendrick? Sí. ¿Ya? Si perdís mucho con este mono, voy a decirle a la frase que ponga así un... Que haga un nuevo compacto, wea. Sí. Porque, weón, en ese video hay caleta de esas weas. El culea te pasea. Ya. Oh, ese culea debe tener tú la culea terrible larga. Le vaya a patear el plato. Que guapo, ese culeo está en mi comida. Estáis arriba de la escalera, weón? Porque no hay ni idea de pelear con él. ¿Qué te gustaría ver? Si no hay ni idea de pelear con él. No hay ni idea de pelear con él. ¿Tienes que pelear con ella? ¿Qué te gustaría ver con él? No hay ni idea de pelear con él. 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 Tiene una segunda forma, ¿cierto? Más que eso, Rodrigo. No hay ni idea de pelear con él. No hay ni idea de pelear con él. No hay ni idea de pelear con él. No es la pelea contra el pontífice Sullivan Yo creo que es esta De hecho, al momento de grabar Dark Souls 3 Siempre temía que este momento llegara Porque no sé si voy a poder Ganar esto rápido o voy a demorarme mucho Pero esperemos que sea pronto O la culea buena para sangrar No, conchito, muere No podemos parar el video ahora, pucon No, no lo hagas Inténtalo alguna vez, pucon Sí, obviamente Culea, hace unos juegos, le mataste la color, pucon Que tenías que hacerlo peludo porque el DLC ¿Cuánto costó este DLC en su tiempo así recién sacado del horno? Como 15 dólares Ya Se puso cuática la culea Y ese culea de atrás te va a pegar también Los dos Esta hueá es mentira y tú lo sabés Y el culea tiene la silla a pegar la raja Igual que cuando los guatones se sientan así Ojo Cagaron Cagaron ¿Lo hiciste, pucon Lo hiciste, pucon Ah No Ya corta la hueá, pucon La buena tiene la materazuga, pucon No Ya corta la xd Ahí llama Negre No 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!